Con la finalidad de informar a los niños de nivel primaria de una manera atractiva y divertida sobre la prevención de accidentes por quemaduras, la presidenta del DIF Tamaulipas, Maridel Pilar González de Torre, hizo entrega de material didáctico a más de 70 mil alumnos de segundo grado de primaria en el estado. Esta entrega, que se realiza por tercer año consecutivo y se logra en coordinación con la Secretaría de Educación de la entidad y con la Fundación Michuí Mau IAP para niños quemados, Delegación Tamaulipas, y consiste en un disco compacto con canciones que hacen conciencia en los niños y padres de familias sobre los riesgos de sufrir accidentes por quemaduras. En Tamaulipas seguimos trabajando por el bienestar de la niñez tamaulipeca. Cuidar su salud y su integridad son tareas primordiales en nuestro quehacer cotidiano. Estas acciones refrendan el compromiso de seguir trabajando de la mano con organizaciones de la sociedad civil como Michuí Mau, que tiene como propósito prevenir y atender a los niños que sufren algún accidente por quemaduras y que con su labor hacen ese avance en la cultura de la prevención.